Hola, mi nombre es Teresa Pérez en las redes DUES de vocación. Trabajo en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Universitario de Zona Espases, en Palma. Y bueno, en esta unidad de las enfermeras hacemos muchísima labor de atención al paciente, de escucha, sobre todo de atención a la emoción. Cuidamos de las emociones de los pacientes y no solamente de los pacientes, sino también de toda su familia. Atendemos a todo el conjunto de las familias, resolvemos todas sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y sobre todo ese apoyo emocional que tanta falta le hace ante situaciones, un poco de problemas de conducta o de trastorno de alimentación. Por tanto, las enfermeras en esta unidad somos las que llevamos el mayor peso, sobre todo de la atención y de la escucha. Soy enfermera, rompamos los estereotipos, hacemos muchísimas cosas en la enfermera.